Bolseros para Robert White. ¿Usted se lesiona en un choque de auto? ¿Necesita que alguien se encargue de todo? Déjame ayudarlo. Robert White y su equipo puede ayudarlo con todos los problemas de su choque. ¿Ayuda con las facturas médicas? Sí. ¿Alguien que luchará para conseguirle el dinero que usted merece? Sí. Uno de sus clientes se rompió la espalda en un choque de auto. Robert White le consiguió $416,252. Llámame. Es así de fácil. Llame al 580-5421. Llame al 580-5421.